No me digas, de nuevo te hizo llorar Déjame adivinar, jugó contigo y lo volviste a perdonar ¿Por qué piensas que un día será diferente? Dime solo una vez que haya cumplido lo que te promete ¿Por qué te cuesta tanto abrir los ojos? Tal vez te sonará un poco gracioso ¿Qué pasa si te digo que yo puedo hacer que olvides su amor Y deje de sufrir por todo? Utilízame, me sabes de dejar de pensarlo Desquita tu coraje en mis brazos Yo sé que si lo intentas vas a terminar por olvidarlo Utilízame, abrázame cuando te sientas sola Estoy dispuesto a borrar su historia Y cuando menos pienses, ya no lo tendrás en tu memoria Utilízame, capaz si en una de esas Te enamoras Y te enamoras ¿Por qué te cuesta tanto abrir los ojos? Tal vez te sonará un poco gracioso ¿Qué pasa si te digo que yo puedo hacer que olvides su amor Y deje de sufrir por todo? Utilízame, me sabes de dejar de pensarlo Desquita tu coraje en mis brazos Yo sé que si lo intentas vas a terminar por olvidarlo Utilízame, abrázame cuando te sientas sola Estoy dispuesto a borrar su historia Y cuando menos pienses, ya no lo tendrás en tu memoria Utilízame, capaz si en una de esas Y te enamoras lyzame, capaz si en una de esas y en un poco Lznóst… lx.. lx... lx... lx!!! lx.